El PSG podría torpedear la presentación de Kylian Mbappé. Vamos a hablar de las fechas que se barajan dentro del Real Madrid para la presentación del jugador francés, siempre y cuando el PSG acceda. Vamos a hablar de todo ello. Ya sabéis, bienvenido a tu canal, bienvenido a mi libreta. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a la libreta. Nuevo vídeo en el que vamos a hablar de Kylian Mbappé, el que parece más que futuro jugador del Real Madrid y de cuándo puede ser la fecha de su presentación. El jugador, tras confirmar en sus redes sociales que no iba a continuar en el PSG ni en la Ligue 1, por lo tanto irá al extranjero y, bueno, como no se oye ninguna voz de ningún otro club más, pues está claro que va a venir al Real Madrid. De hecho, como os conté en un vídeo hace poco, el jugador ya ni niega la opción cuando le preguntan cuándo va a presentarse por el Real Madrid, ni niega que vaya a ser presentado en el Real Madrid. Elude un poco la pregunta diciendo de eso y hablaré más adelante, ahora no es el momento. Y ahora no es el momento, quiere decir, como os dije en el vídeo, el Madrid juega a la final de Champions, tengo que esperar. Bueno, las dos fechas que se barajan, porque solo se barajan dos fechas, son la primera semana de junio, o sea, después de la final de Champions, que es el día 1 de junio sábado, pues esa semana, la del 3, 4, 5, 6, 7, esos cinco días, que supongo será un martes, un miércoles, jueves, viernes, porque domingo, lunes y martes será para el tema de, bueno, si el Madrid gana a la Champions, el tema de los festejos, etc. La otra fecha, pues sería después de la Eurocopa, al mes de julio, algo que el Real Madrid quiere que el jugador, bueno, vaya, y el jugador también lo quiere así, vaya a la Eurocopa con su futuro ya cerrado, con la tranquilidad de que ya está todo hecho respecto al club al que va a ir. Y, bueno, el jugador se le ve ilusionado, lo ha dicho así, con su nuevo proyecto, que está muy ilusionado, por lo tanto, es algo que, bueno, nos tranquiliza a los madridistas, pero bueno, es Kylian Mbappé, es un tío que tiene la mente muy fría y es muy profesional, por lo tanto, bueno, en cuanto a su rendimiento, no nos hace falta ver un vídeo de que el jugador diga que está ilusionado, para saber qué va a rendir en el Real Madrid. ¿Qué pasa o que se está informando desde algún medio? Medios antimadridistas, lógicamente, como veis, el mundo deportivo habla de que puede haber lío con la presentación del Real Madrid, bueno, es lo que les queda a los medios culés, que es un poco embarrar un poco el fichaje de Kylian Mbappé y ahora, bueno, pues lo único que han visto de momento, cuando ven que el jugador va a venir sí o sí, es embarrar la presentación. Dicen que puede haber lío con el Paris Saint Germain porque, como no hay buenas relaciones y para presentarlo en la primera semana de junio, que el jugador todavía está en contrato con el Paris Saint Germain hasta el 30 de junio, por lo tanto, el Paris Saint Germain es poseedor del jugador hasta esa fecha y el Real Madrid tendría que pedir permiso al PSG para presentarlo en la primera semana de junio. Como el mundo deportivo y otros medios hablan de que, como la relación entre el PSG y el Real Madrid no es buena, que el PSG puede torpedear esta situación. El PSG no va a hacer eso, sabe que hacer eso es una absurdez, es alargar algo que va a pasar y es encima que dar una imagen muy fea como club, muy cutre como club, el decir, pues no, no lo vas a presentar porque no queremos. Bueno, es cierto que el PSG no es un club muy bien gestionado, pero hasta cierto punto no va a tener problemas. Creo que el PSG quiere dar carpetazo al tema Mbappé y quiere ilusionar a su afición con fichajes, como se está hablando, pues Osimén, Leao, etc. Con lo que suele hacer el PSG y de mala manera, que es traer a muchos nombres en la delantera y no hacer un equipo firme, un equipo sólido. Otra decisión errónea por parte del PSG, que cubre sus salidas de jugadores con traer otros jugadores en la delantera y es un error que le va a seguir condenando, pero bueno, eso es tema del PSG, que a nosotros ni nos va ni nos viene, es más, nos viene bien. Y creo que el PSG lo que quiere es pasar página, es la mejor forma de pasar página y dejar a sus aficionados claros que el PSG es algo más que Mbappé, pues es dejando que se presente con el Real Madrid y dejando, bueno, pues rompiendo una relación, como suele pasar en cualquier relación, poner tierra de por medio con esa relación y la mejor forma es dejar que se presente por el Real Madrid y que todo se haga oficial. Así que, bueno, no creo que haya mucho problema. Creo que la fecha más idónea es la de primera de junio. Creo que si el jugador y el Real Madrid quieren esa fecha, no va a haber problema por parte del PSG. Así que, bueno, creo que es la mejor forma de, bueno, si gana el Real Madrid la Champions, culminar con la presentación de Mbappé esa semana después de celebrar la Champions, si es que la ganan y si la pierden, pues qué mejor forma de olvidar un disgusto así que trayendo y presentando a Kylian Mbappé. Así que, bueno, más que probable diría el 80%, creo que se va, o 70%, para asegurarme un poco, se va a presentar en esa primera semana de junio, o sea que vamos a ir tachando los días en el calendario y si no, bueno, pues se presenta en julio, que tampoco es un problema. A mí lo que me interesa es que cuando empiece la temporada el jugador esté entrenando, aunque igual no por vacaciones, etc. Tarde un poco más en debutar, pero que durante la temporada lo tengamos. Así que, nada más, esto es todo. Espero vuestros comentarios, likes y suscripciones, que ayudan mucho al canal y nada más. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo a todos. Adiós.